Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes también a los que nos escuchan de lejos, que nos acompañan, nos animan a seguir cada semana con el compartir de una pequeña reflexión. Bueno, esta vez yo quería hablar de un tema muy actual, la esperanza, la responsabilidad de nuestra esperanza. Como discípulos de Jesús tenemos la responsabilidad de mantener la esperanza, de guardar una mirada de esperanza sobre la situación y la evolución de nuestro mundo. Tenemos que mirar nuestra humanidad con confianza, no solamente porque ha podido salir delante de tantas pruebas, crisis, guerras a lo largo de su historia, pero sobre todo porque creemos que el Dios de la vida obra y actúa irresistiblemente en el corazón de nuestra humanidad. Estamos invitados a una mirada de esperanza más allá del fatalismo y del fracaso. No hay que hacer muchas descripciones. El mundo entero atraviesa una crisis enorme, totalmente imprevista. El coronavirus ha paralizado todo el planeta. Hay también la crisis del medio ambiente, con catástrofes climáticos. Hay millones de refugiados, muchas violencias en el mundo, cosas terribles. También la situación de la iglesia con todos los escándalos. Entonces basta leer los periódicos, escuchar las noticias del mundo para tomar conciencia que hay motivos de angustia, de pesimismo, motivo de desesperación. Pero todo eso no es fatalismo. Es nuestra responsabilidad, la responsabilidad del modelo de sociedad edificado por el hombre. Pienso en particular al cambio climático y al problema de la biodiversidad. Desde mucho tiempo, los científicos no cesan de avisarnos que vamos a la catástrofe. Pero no tenemos la valentía de cambiar nuestras costumbres, porque nuestra sociedad está construida sobre la necesidad de consumir siempre más. En este contexto, la única cosa que puede salvarnos es una revolución espiritual. El pavá Francisco tiene razón de hablar de ecología integral, de ecología humana. A la raíz es el corazón humano que debe cambiar. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, para poseer y consumir. Más su vida interior es pobre, más el hombre de hoy necesita consumir, acumular cosas, y entonces agotar y vacilar el planeta. Tenemos que cambiar y reencontrar una conciencia amorosa y contemplativa del mundo y de la humanidad. Y como cristianos frente a la tentación de la impotencia y de la resignación, guardar una mirada de esperanza, según esta palabra que encontramos en la primera carta de San Pedro, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Primero hay que recordar que hay una gran diferencia entre espera y esperanza. La espera humana se apoya sobre sentimientos o impresiones o previsiones a partir de pequeños signos o estadísticas que prometen un futuro mejor. La esperanza es una fuerza mucho más grande porque se apoya sobre la fidelidad de Dios. La esperanza tiene su fuente en el hecho que creemos que Dios quiere la salvación del mundo y que nos ha creado para que seamos unidos a Él. Más allá de todo, tenemos que entregarnos con confianza entre sus manos. La espera, al contrario de la esperanza, se focaliza en los bienes humanos, los cuales no nos satisfacen plenamente y por fin nos sentimos decepcionados y frustrados. La fuente de la esperanza no es la ambición de poseer siempre más. Es el deseo que Dios ha puesto en nosotros y que sólo Él puede colmar. Como dice San Agustín, Él nos ha hecho para ti y nuestro corazón no haya reposo hasta que descansa en ti. ¿Cómo guardar? ¿Cómo mantener la esperanza? Bueno, la primera cosa es la contemplación de la naturaleza. Por eso tenemos mucha suerte. Esta contemplación de la naturaleza, sobre todo en estos días tan tranquilos, donde la naturaleza parece respirar, todo eso alimenta nuestra esperanza en el Dios de la vida. Cada amanecer, cada primavera, renueva nuestra esperanza. Es importante de desarrollar nuestra capacidad de admiración. Tenemos tantos motivos de maravillarnos. Siempre Dios quiere la vida. Por ejemplo, en el discernimiento hay que buscar siempre lo que va en el sentido de la vida y de la fecundidad. En lo que está viviendo tal o tal persona. Cada vez que alguien viene confiando sus dificultades, lo que le pesa, hay que decirle, de una manera u otra, de parte de Dios, quiero que vivas. El nacimiento de cada niño significa un nuevo comienzo de vida. Cada nueva generación lleva con ella algo nuevo en el mundo. Cada niño es una nueva oportunidad de esperar en nuestra humanidad. El nacimiento de un niño fortalece la gran esperanza de la victoria de la vida. Es lleno de esperanza que Dios ha creado el ser humano. Y cada uno, cada uno, cada una es único. Pero para nosotros hay también y sobre todo la meditación de la Biblia. Primero, la esperanza en el Antiguo Testamento. En la Biblia, de cada fin puede surgir un nuevo comienzo. Cada fin esconde algo nuevo. Cada fin puede ser una oportunidad. Pensamos al diluvio y la nueva alianza con Noé. Más tarde del éxodo nacerá el pueblo de Israel. Del exilio brotará el judaísmo. Es en este momento que se constituyen los escritos de la Torah y de los profetas. La religión de la escritura reemplaza la religión del templo. Simón Pedro ha dicho eso la semana pasada. Y después con las persecuciones y la dispersión de los judíos la religión de un pequeño pueblo se difunde de todas partes y se vuelve una religión universal. De todos estos fracasos han surgido horizontes nuevos más amplios e inesperados. Y a partir de su experiencia como pueblo Israel va a escribir la historia de sus orígenes haciendo de los eventos una lectura de fe. una lectura de las intervenciones de Dios porque el verdadero interés del Antiguo Testamento no es un interés histórico lo sabemos no tenemos pruebas históricas de la mayoría de los acontecimientos y de muchos personajes como la división de las aguas del mar rojo como las trompetas que deslumbran los muros de Jerico nunca hemos encontrado esta al menos una trompeta David matando a Goliat con una única piedra incluso varios arqueólogos judíos reconocen que la historia de los 40 años del éxodo en el desierto no está establecida para nada quizás hubo una pequeña migración pero a pesar de múltiples búsquedas no se han encontrado ningún vestigio ninguna huella de esta epopea de 40 años todo un pueblo de 40 años en el desierto del Sinaí no se ha encontrado ningún objeto más pequeño el interés de la saga bíblica se encuentra en el hecho que es el testimonio de la historia de la fe de un pueblo que todavía es es actual para nosotros que es una enseñanza todavía para nosotros el testimonio de la experiencia del pueblo de Israel revela algo único a propósito de la relación del hombre con Dios un diálogo de amor con un Dios personal un diálogo que sigue todavía hoy encontramos en la Biblia la expresión coherente de temas eternales y fundamentales la liberación de un pueblo la resistencia a la opresión la búsqueda de la justicia la necesidad para toda comunidad humana de poseer un origen un destino común el pueblo judío ha reflexionado como ninguno otro sobre el sentido de la vida y el destino de la humanidad entonces lo que nos interesa es la historia de la fe de un pueblo una historia que es una fuente de esperanza justamente porque la conclusión es que Dios es fiel a sus promesas Dios Dios no abandona a su pueblo es la esperanza que atraviesa el Antiguo Testamento y quería ver esta dimensión con únicamente con los salmos si una mira un poco los salmos y un salmo en particular entonces en el salterio encontramos a través de la experiencia de la oración de Israel la expresión de toda la experiencia humana con todos los sentimientos que acompañan la existencia humana toda la realidad del creyente se encuentra en estas oraciones todos podemos reconocernos en los salmos no en todos pero depende de lo que estamos viviendo los salmos son primero llenos de gritos de suplicación y más que nunca son son actuales porque la realidad de nuestro mundo sobre todo hoy en la situación que estamos viviendo es llena de gritos de sufrimiento de suplicación hay cosas temibles insoportables y no podemos sino gritar a Dios para que intervenga es la realidad que ya encontramos en los salmos la violencia está presente de todas partes en el ser humano en la sociedad en la historia y la Biblia acoge en su oración estos gritos de violencia y tiene razón es importante que nuestra oración puede atravesar esta capa oscura y tenebrosa sin embargo la primera dimensión de los salmos es la alabanza es la primera manera con la cual el libro de los salmos corrige nuestra oración espontánea es el espacio que da a la alabanza en efecto la alabanza no es natural la nuestra tendencia en nuestra oración tendencia a centrarnos sobre nosotros mismos nuestros problemas nuestras preocupaciones mientras que la alabanza tiene un espacio inmenso en la oración bíblica en el salterio es finalmente la alabanza que domina y por eso es un libro de esperanza incluso cuando la situación parece desesperada sin salida el salmista proclama su fe en el dios de la vida incluso en estas situaciones desesperadas y es lo que yo quiero comentar un momentito con un salmo muy bello que el salmo 76 o 77 según la numeración no voy a leer todo el salmo que es un poco largo sino decir que se trata de la lamentación de un individuo en el cual cada uno cada uno puede un día reconocerse pero más allá es la lamentación del pueblo de Israel exiliado en Babilonia es también el canto de desolación de la iglesia o de nuestro mundo en tiempo de pruebas como hoy entonces en el versículo 1 y 2 este salmo empieza con un grito con toda mi voz grito a Dios levanto mi voz a Dios para que me escuche es un salmo de suplicación el salmista tiene la impresión que Dios no lo escucha que Dios está totalmente indiferente a su desdicha y entonces bueno es el versículo 6 pienso dice el salmista en los días lejados en los años pasados es la nostalgia del salmista que se acuerda de la época cuando Israel era un pueblo feliz en su tierra Dios en este momento parecía tan cerca y en comparación ahora parece tan indiferente a tal punto que el salmista sigue me pregunto es que el Señor nos rechaza para siempre y deja de otorgarnos su favor se ha agotado completamente su amor se ha acabado para siempre su promesa se habrá olvidado Dios de ser compasivo o la ira habrá endurecido sus sentimientos son gritos que brotan de la noche de la prueba gritos que van amplificándose con el sentimiento que Dios les ha olvidado después de una época de maravillas es una noche sin luz y salida el exilio en Babilonia pero hay que notar que familiaridad del salmista para hablar de esta manera en su oración a Dios que audacia que interpelación directa podemos decir eso porque es el salmista que nos presta sus palabras pero poco a poco en el fondo de la desesperación la reflexión del salmista cambia regresa hacia el pasado no esta vez para recordar los días felices sino para retomar conciencia de las acciones que Dios ha realizado en el tiempo pasado ahora es Dios que va a tomar el primer sitio en sus pensamientos el salmista se descentra de sí mismo y todo va a cambiar es el movimiento de la oración lo reconocemos al inicio nuestra oración es llena de nuestros gritos de nuestros pedidos nuestros problemas angustias es poco a poco que el silencio se hace en nuestro corazón en nuestros pensamientos es poco a poco que nos ponemos en presencia de Dios a su escucha el hecho de descentrarse es el movimiento fundamental pero que siempre es difícil para nosotros entonces el versículo 12 puede decir recuerdo las hazañas del Señor tus maravillas de otros tiempos considero todas tus obras medito tus proezas es un cambio total ahora ya no es un monólogo cerrado el salmista se pone frente a Dios ahora en su memoria piensa no a sus preguntas angustiadas sino a las acciones del Señor a sus maravillas a sus hazañas poco a poco la desoración se cambia en admiración y adoración y termina en este versículo central el versículo 14 oh Dios santo es tu proceder toda la respuesta a las preguntas del salmista se encuentra en este versículo señor bueno tu conducta es incomprehensible para nosotros pero como podemos pretender penetrar tus pensamientos tus pensamientos no son los nuestros tus caminos no son los nuestros contigo las cosas no se aclaran por el razonamiento por nuestra reflexión sino se aclaran en la contemplación el salmista no ve más claro pero entiende que Dios es el totalmente otro que Dios es el santo cuyos caminos nos escapan y el versículo 15 sigue diciendo que Dios es tan grande como nuestro Dios tú el Dios que realiza maravillas aunque sea el silencio y la incomprensión la seguridad del salmista su único apoyo es de decir y proclamar Dios es grande hace maravillas la paz se encuentra en este reconocimiento Dios es Dios es un poco la confesión confesión de 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 al final de del libro de de capítulo 42 versículo 3 hablaba de cosas que no entendía de maravillas que me superan y que ignoro por eso retiro mis palabras y me arrepiento y poco a poco la meditación del salmista se vuelve recuerdo del pasado pero también en el sentido de una reactualización los acontecimientos pasados se vuelven acontecimientos para hoy a esta escuela de la memoria nos volvemos portadores de esperanza porque la esperanza tiene solamente un único fundamento nunca Dios ha abandonado a nuestros padres en la fe Dios nunca ha abandonado a su pueblo la meditación de la historia santa nos da esta confianza y abre un futuro en la noche y entonces llegamos a este versículo final versículo 20 que me siempre me encanta con esta imagen versículo 20 te abriste un camino en el mar un sendero por las aguas caudalosas y nadie descubrió tus huellas es la experiencia del éxodo el pueblo de Israel está frente al mar y atrás el ejercicio el ejercicio de Egipto que se acerca la situación es desesperada en esta situación desesperada Dios Dios un camino en el mar Dios realiza maravillas pero borra las huellas nadie puede prever ni adivinar de adelante su camino pero aquel que acepta de abandonarse a Dios conoce una gran serenidad la serenidad de la fe como dice la primera carta de San Juan esta es la fuerza victoriosa que ha vencido al mundo nuestra fe no podemos redescubrir el camino del éxodo porque nadie conoce sus huellas inmediatamente el mar su lugar no podemos reproducir la travesía del mar rojo pero sabemos que Dios nos guía nos conduce entonces el salmo se concluye en la serenidad con la visión del buen pastor guiabas a tu pueblo como un rebaño es el salmo 22 aunque camine por cañas oscuras nada temo porque tú vas conmigo entonces es un salmo muy bello que nos enseña esta escuela de confianza entonces ahora después del antiguo testamento miramos un poco el nuevo testamento también de cada fin brota un comienzo también es verdad para el cristianismo el cristianismo ha nacido también de una catástrofe la de la crucifixión de jesús pero su muerte se vuelve un verdadero comienzo la proclamación de la resurrección ha rompido todas las barreras porque concierne el universo entero y después la historia de la iglesia a la sangre de los mártires será semilla de nuevos cristianos y por fin con la desaparición del mundo presente surgirá el comienzo de un mundo nuevo entonces en cuanto al nuevo testamento quiero detenerme únicamente un poco en los relatos apocalípticos del nuevo testamento bueno recordar que no son visiones pesimistas de catástrofes mundiales destinados a llenarnos de temor al contrario estos relatos apocalípticos proclaman la esperanza en medio de los peligros para que seamos capaces de resistir a las catástrofes mantienen viva la esperanza fundada en la fidelidad de Dios en san lucas capítulo 21 versículo 28 cuando empiecen a suceder estas cosas cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su liberación los apocalipsis son enseñanzas que alimentan la esperanza y nos dicen Dios está cerca aunque sea aparentemente ausente pero en medio del peligro crezca la salvación la palabra apocalipsis lo sabemos significa revelación manifestación del sentido de lo que está ocurriendo a lo largo de la historia y cuál es el sentido que estos textos revelan los evangelistas nos dicen que estas catástrofes guerras terremotos hambre son el comienzo de un parto los disturbios y los seísmos de la historia aunque sean terribles y nos llenan de terror son presentados como los dolores de un parto las manifestaciones primeras de nuestra liberación lo que dice san pablo la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente y toda la humanidad también pero esta visión de la historia es positiva el mundo camina hacia un nacimiento sus dolores no son las de una enfermedad que nos lleva a la muerte sino las de un alumbramiento de una vida de un parto y Jesús él mismo utiliza la misma imagen cuando habla de su ausencia de su muerte y del sufrimiento de sus discípulos su tristeza se convertirá en alegría cuando una mujer va a dar a luz siente tristeza porque le ha llegado la hora pero cuando el niño ha nacido su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y está contenta por haber traído un niño al mundo pues lo mismo ustedes ahora están tristes pero volveré a verlos y se alegrarán con una alegría que nadie le podrá arrebatar capítulo 16 de San Juan pero que comparación magnífica para despertar nuestra esperanza también hoy en lugar de dejarnos sumergir por las crisis y las catástrofes tratemos de discernir signos de renacimiento signos de aurora y de mirar por ejemplo toda la generosidad humana que se manifiesta en estas circunstancias en todos los países para afrontar la pandemia tanta generosidad tanta generosidad que trabaja sin parar a la paz a la justicia a consolar sanar cuidar animar esta generosidad muchas veces anónima de tanta gente es realmente un trabajo de dar a luz y es importante de alimentar nuestra esperanza admirando la generosidad de tantos hombres y mujeres en el mundo el cristiano está llamado a dar un sentido a la historia pero no se trata solamente de discernir y descubrir su sentido sino también de edificarlo con nuestras manos creemos que Cristo salva la humanidad del mal y la transfigura poco a poco a lo largo de la historia a través de combates terribles como los grandes combates del apocalipsis combates entre la luz y las tinieblas entre el amor y el odio Cristo es el futuro del mundo pero su espíritu actúa por nosotros y a través de nosotros no puede actuar sino a través de nosotros otra vez es lo que Simón Pedro nos ha dicho al otro día eso supone nuestro compromiso esta visión cristiana de la historia es entonces una visión positiva y confiada y no solamente confiada en Dios no solamente confiada en el Señor Jesús que ha dicho tengan ánimo yo he vencido al mundo sino que es una visión positiva y confiada en la humanidad entonces ¿cómo reanimar la esperanza hoy? bueno primero rechazando la desesperanza a causa de nuestra fe tenemos que decir no a la tentación del catastrofismo hoy el testimonio más fuerte de los cristianos es el testimonio de una esperanza lúcida y voluntaria tenemos la responsabilidad de nuestra esperanza con la fuerza del ejemplo de todos los profetas y mártires todos los santos y santas de este mundo toda la historia podemos mirar nuestra humanidad con confianza no solamente porque ha podido salir delante de tantas situaciones terribles a lo largo de la historia pero sobre todo porque creemos que el Dios de la vida actúa en su corazón y la esperanza cristiana en cuanto al futuro no tiene nada que ver con el fin de la vida con el fin de la historia del mundo la espera cristiana se focaliza en lo inicio en el comienzo de la vida verdadera del reino de Dios de la nueva creación la gran promesa de Dios resuena en el libro del apocalipsis al fin del último libro de la biblia yo hago nuevas todas las cosas y para como por fin guardar la esperanza creer en la vida eterna finalmente es el motivo decisivo y fundamental de nuestra esperanza la muerte no es un fin es el inicio de una vida nueva hoy no se habla mucho de la vida eterna y yo me acuerdo de la época donde me decía no me importa si hay una vida eterna la vida presente es tan bella e interesante que no cambiará mi manera de vivir que haya un más allá uno hoy no diría lo mismo para mí esta perspectiva se ha vuelto una luz que que ilumina toda todo el futuro y en la regla de San Benito hay que decir constatar que la vida eterna es central describe describe el monje como un hombre que camina hacia la vida eterna la vida para San Benito tiene un sentido una orientación y por eso me he interpelado me ha gustado el versículo de la regla escogido por nuestro hermano Gabriel para sus votos monásticos ha escogido este versículo en capítulo 4 anhelar la vida eterna con la mayor avidez espiritual para San Benito el monje es aquel que se apresura hacia la patria celeste eso supone dos cosas primero sentirse peregrino en esta tierra y después estar animado por este deseo del cielo de la Jejusalén celeste sentirse extranjero peregrino eso no es evidente sobre todo cuando estamos colmados por la vida el amor de la vida nos llena el mundo es magnífico tan bello pero de repente los fracasos de la existencia los dramas personales o colectivas las decepciones nos obligan a cambiar de mirada es el lado positivo de la frustración de la experiencia que nos falta algo y es verdad nunca nuestras aspiraciones están totalmente colmadas nunca estamos saciados de felicidad y esta experiencia es necesaria porque nos orienta poco a poco hacia el único que pueda colmar nuestro deseo hacia nuestra vocación de eternidad pero hay el riesgo que estas desilusiones estas decepciones se transforman en amargura en agresividad en rebeldía cuántas personas están tristes porque son incapaces de aceptar la vejez de aceptar que la espera en los bienes de este mundo será finalmente siempre frustrada si podemos tratar de saciar a cualquier precio lo vacío lo que nos falta pero hay otra actitud la actitud de consentir a esta experiencia de faltar como una señal que nuestra vocación a la felicidad se realizara en la eternidad todos atravesamos un día este desierto de los deseos frustrados de las desilusiones en la ocasión de un duelo de la pérdida de un ser querido de un fracaso este pasaje esta experiencia no es inútil por eso porque es cuando habremos perdido todo que Dios nos revelara y nos despertara a nuestro verdadero deseo escondido en lo más profundo de nuestro ser y que muchas veces ignoramos este mundo es muy bello maravillosamente bello pero nuestra patria se encuentra en los cielos el anhelo de la vida eterna el problema es que la eternidad nos parece tan lejos aunque se acerca pero lejos y no nos atrae mucho menos que los placeres terrestres me acuerdo de mi abuela paterna que murió tenía más que cien años creo pero no le encantaba para nada esta perspectiva del cielo era una persona muy activa la idea de una eternidad de inmovilidad de contemplación sin hacer nada parece tan aburrida esta perspectiva que no quería entonces es importante que tengamos una buena imagen de lo que es de lo que es la eternidad si la eternidad es una prolongación sin fin de nuestra vida eso es una visión fastidiosa ni aburrida quien puede ser atraído por este cielo hemos perdido el anhelo del cielo y esta perspectiva futura no nos motiva no es una realidad que queremos alcanzar por encima de todo como fue el caso para los mártires ahora en las iglesias en las familias nunca se habla del cielo entonces si no tenemos la mínima idea de la belleza de la eternidad es normal que orientamos nuestros deseos de otro lado pero si miramos bien la Biblia ella habla de una superabundancia de una alegría y de una exultación sin fin que no podemos imaginar viviremos en plenitud todas las aspiraciones de nuestro corazón ahí que lean unos pasajes de Isaías que habla de la imagen del festín de bodas de alegría eterna de transfiguración tenemos entonces que renovar constantemente nuestra mirada de fe reanimar nuestra esperanza con la buena nueva de Pascua retomar conciencia del don más precioso que hemos recibido el don de la vida eterna creer que el Señor ha destruido la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida por su resurrección si Cristo ha resucitado la muerte ha sido vencida nuestro destino no se termina con la muerte Jesús ha abierto un camino en el mar es decir en la muerte no hay que olvidar que Pascua evoca el hecho de pasar evoca una travesía cuando parecía que no hubiera ninguna salida nuestro pastor ha abierto una puerta siempre hay una esperanza que se realizará pero de una manera que no podemos imaginar una esperanza maravillosa puesto que nuestra fe habla también de la resurrección de la carne es decir la resurrección de todas nuestras relaciones es decir la resurrección de todos nuestros proyectos al menos de todo lo que hemos tratado de construir con amor para edificar un mundo más justo todo eso va a resucitar es la promesa más bien la voluntad de Jesús es impresionante de ver que Jesús dice Padre yo quiero que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo en el capítulo 17 de San Juan es la única vez en el Evangelio donde Jesús dice al Padre yo quiero y eso es para que compartamos su alegría para siempre eso es nuestra esperanza tú te abriste camino a través del mar pues vamos a das ver eso que vamos a так Korea que